¿Cuántos virlos fueron? ¿Dos? Vamos a quitarle la tapa Ya que esto Esta masa Para cambiar esos virlos Necesitamos Quitar el tambor Mira lo que vamos a proceder a hacer Quitar el tambor Y para esto tendremos que quitar La tuerca esta Pero antes tenemos que quitar los candados Estos son los candaditos Este Para poder sacar esta tuerca Y vamos a cambiar el reten también de una vez nuevo Así que Sigamos, procedemos a hacerlo Aquí estamos un poquito Lo que es una matraca Ahí está Ahí está Ahí está El tambor Balatas buenas ¿Qué qué? Mira Mira Vamos a proceder a quitar lo que es el reten La tuerca Con la pistola Deja tener el reten Ok Se checan los valeros Vamos a checar valeros Para ver si están A la perfección Ok Mira que no estén flojos Que no estén picados Vamos a que se va a salir primero Vamos a darle Un poquito pues aquí Lo que se hace Se le echa poquito Aceitito aquí Y aquí A lo que es el hoyo Centrarlo Y poderle dar unos Leves golpes aquí En lo que es Sin dañar La tuerca Se le mete Una rondanita Esta rondana Y esta es la tuerca Se le Hace que enrosque bien Entonces Le dejan pasar Estos detalles Porque Al circular O andar Este Con vibros quebrados Pues Es Aparte de que Este Podríamos tener Problemas En una revisión mecánica También Podríamos Tener problemas Al De una vez Caparse todo Salirse una rueda Y Es muy peligroso Es muy peligroso Porque podría haber Pérdidas De llantas Este Incluso daños Aquí A lo que es la cama baja E incluso Podría Ver más problemas ¿Verdad? Pero No queremos ser tan Catastróficos Pero Si es recomendable Poder Este Andar Como debe de andar Así que si vemos Que se Quebró Un birlo Dos birlos Hay que cambiarlos Inmediatamente Bien Ok Ahora Vamos a Metemos el retén Así Así va Chequen De ahí Así Bien Centradito Que no nos Descentremos Un solo golpe Se abre No chicos Pues ahí entró Ahí entró Golpes ahora El balero Así está Ya La tapa Seguimos Listo Con la tapa Entonces ahora Vamos a La plata Le damos Ajustada Ahí Listo 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 Listo